TUSTEPECVIP.COM Presenta Muy contentos porque la gente recibió muy bien Cantaron las canciones, bailaron temas De lo nuevo que se llama Yo Quiero Chupar Que es lo que está sonando muy fuerte en la mejor 106.5 FM Y bueno, muy contentos Nos estamos yendo porque la gente recibió muy bien Los temas, ya entró May por aquí Y vaya, nos vamos con un buen sabor de boca De TUSTEPEC. Ok, para toda la gente bonita Que nos está viendo a través de este medio Para la gente que nos está viendo En este medio, ¿dónde podemos contactar A los Superlamas, el Facebook, YouTube Claro que sí, en las redes sociales, en Facebook Nos contactan como Los Superlamas Veracruz y en Twitter Arroba Grupo Superlamas Ok, algo que nos quieran comentar por aquí, May Nada, estoy contento porque hoy actuamos muy bien La gente nos recibió muy bien, no estoy borracho Estoy, bueno, sí, borracho de alegría Algo por aquí también, nuestro buen amigo No, no, este, yo quiero mandar Un saludo a tu esposa que nos está grabando Para que Sí, para que May no sea ande, mandando Ah, perdón Ok, ok Bueno, por aquí también tenemos a nuestro buen amigo Algo que nos quieras decir, Chava Salvador, este, muy contento Este, muchas gracias por todo el apoyo Que nos brindas A todo el público de Tu CP, muchas gracias Y pues esperemos que nos contraten Las personas contratistas Que nos hablen para que nos lleven A su evento favorito Y pues por ahí nos vemos en un baile Ok amigos, entonces esto fue Un Espacio con ¡Súper Lamas! ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba Tuxtepet VIP punto com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet, Oaxaca, México ¡Gracias! Gracias por ver el video.